Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar en esta presentación de otra edición de Arucas y el Mar, un evento que se lleva a cabo desde la Consejalía de Medio Ambiente y Playas y que evidentemente ya muestra una consolidación muy importante dentro de la programación de eventos del municipio de Arucas. En este sentido nos encontramos en una nueva edición que tendrá lugar desde el 15 de septiembre al 30 de este mismo mes, y que tendrá una continuación una semana después con el Cangueros Ofés. Por lo tanto vamos a vivir tres semanas intensas en la costa de Arucas. Arucas y el Mar es un evento que busca relacionar y explicar y destacar la historia del municipio de Arucas con el mar, con su costa, y a su vez una serie de eventos gastronómicos, deportivos y culturales que buscan concienciar y darle esa importancia que más que nunca tiene las políticas de sostenibilidad. Es muy importante para el desarrollo de este municipio y de todos los de Canarias, pero en este caso Arucas, el que podamos tener este tipo de actividades que promulguen y promuevan el bienestar de la costa, del mar, y por supuesto de todos nosotros porque vivimos de ellos. Arucas tiene una gran historia y las horas que nos encontramos también sobre esa relación de los ciudadanos y de los habitantes de este núcleo costero con respecto al mar. Y por lo tanto quiero agradecer a las concejalías implicadas, en este caso especialmente a Medio Ambiente y a Playas, por este tipo de apuestas de actividades. Colectivo, las concejalías y demás hacen un esfuerzo para que esto sea un éxito y por lo tanto también agradecer al concejal delegado José María González que siga apostando por este tipo de eventos porque es muy importante, sobre todo eventos de carácter familiar que permitan que pueda ser políticas transversales en este sentido y nada, invitar a toda la ciudadanía del municipio de Arucas y del norte de Gran Canaria, que para eso Arucas es Puerta Norte, que vengan a disfrutar estas tres semanas de eventos en la costa, en la playa de los municipios de Arucas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como ya me ha precedido Oliver, pues paso a detallar un poco lo que será la programación de esta nueva edición de la feria Arucas y el mar. Como bien saben, el 15, este próximo domingo, empieza la programación de esta feria con este clínico de Bodyboard que se celebrará en la playa de San Andrés y continuaremos ya a partir de ahí con diferentes actividades, tanto talleres para niños, talleres infantiles, talleres también tendremos con la comunidad escolar, ahora que ya empezaron las clases, pues tendremos trabajos con ellos, con talleres de varamiento de cetáceos, tendremos sueltas de tortugas, tendremos una infinidad de actividades lúdicas, recreativas y deportivas a lo largo de todos estos 15 días y que se concentrará en el fin de semana del 21 y 22 con esa primera travesía a nado que también tendremos por parte de un club local, del Carucagua, que por primera vez vamos a intentar, pues eso, hacer esta primera travesía a nado aquí en la zona del Puertillo. Como también tendremos un torneo de lucha canaria infantil en el que el Castro Morales de Telde y los guanches de Arucas pues disputarán este primer trofeo Arucas y el mar, por llamarlo así, junto, conjuntamente con la feria. Como también tendremos actividades de chikung, que veo aquí a Mensa, que será la encargada de dar estas actividades. Tendremos paddle surf en las piscinas, tendremos snorkel, tendremos bautizos de buceo y en definitiva tendremos un gran abanico de actividades para disfrutar del mar, tener conciencia con el ambiente que nos rodea y darle a todos esa invitación para que el próximo 22 dentro de la feria de Arucas y el mar pues participen en todas las actividades que tenemos programadas, visiten los stands, se informen y curioseen un poco sobre el trabajo que se hace en el municipio, sobre la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Yo sin más, quiero darle las gracias a todos, a todos los trabajadores municipales que han estado implicados, a empresas y colaboradores externos que nos ayudan a que un año más salga adelante esta feria y también con esa ruta gastronómica que ahora César, el presidente de COA, nos explicará con esos establecimientos adheridos a esta ruta gastronómica vinculada a la feria de Arucas y el mar. Así que muchas gracias a todos y nos vemos a partir del día 15 por la costa de Arucas. Gracias. Buenas tardes a todos. Simplemente dar las gracias al Ayuntamiento de Arucas y en especial a José María, a la Consejalía de Medio Ambiente por permitirnos un año más compartir en Arucas y el mar. Esto es un lujo contar con 15 días de actividades lúdicas, educativas y deportivas en la costa de Arucas y por parte de esta nueva ruta gastronómica pues agradecer a todos los empresarios MATE10 que han preparado una propuesta relacionada con el mar que estará durante todos los días de la feria. Negocios de restauración relacionados con la gastronomía tanto de la costa de Arucas como del casco que invitamos a todos los ciudadanos tanto habitantes del municipio como de fuera a disfrutar, a compartir, a participar en el cheque regalo y recordarles que toda la información de este año de la feria Arucas y el mar 2024 la encontraremos en Radio Arucas y en ArucasMola.com Muchas gracias a todos y a disfrutar de la feria. Pues bueno, damos fin por finalizada esta presentación de la feria Arucas y el mar y espero verlos a todos en las próximas actividades a partir del 15 de septiembre. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos